Fue una cosa muy particular, Juan Diego, porque firmamos y al día siguiente yo estaba trabajando aquí. No fue algo que, bueno, entonces en una semana arrancamos, en dos semanas, sino me pidieron que empezara inmediatamente y así lo hice. Y me da mucha felicidad porque realmente siempre fui muy feliz acá, en esta sala de redacción. Sentí que era un poco mi lugar en el mundo, por lo menos para unos años. Sentí que le servía a la comunidad. Sentí que el trabajo periodístico que hacíamos con este equipo le estaba sirviendo a la gente. Y eso me da felicidad y me da realización. Ahora pues tengo la oportunidad de hacerlo. Nadie sabe cuánto dura. Ya sabemos cómo termina. Pero vamos a seguirlo haciendo. Y como te digo, lo veo con humildad y lo acepto con la mejor disposición a sacar adelante esto.